Con novedades en la selección de Honduras, en este caso de la Sub-23, Julio César, porque hoy volvieron a entrenar en el Carlos Miranda. Qué buen uso le está dando el profesor Pinto a este escenario, que siempre se ha destacado por tener un buen terreno de juegos. Siempre destacamos el buen estado de la grama del Carlos Miranda. Una muy buena superficie desde la inauguración de este estadio, cuando el hispano dejó de jugar en su cancha para pasar a este estadio municipal. Siempre la superficie del terreno se ha mantenido en perfectas condiciones. Y bueno, en esa superficie, con esa comodidad, está entrenando la selección pre-olímpica de Honduras, al tiempo que está llegando la selección pre-olímpica del Salvador, que será el rival del jueves. Sí, le damos la bienvenida a los salvadoreños también, que viajaron con un grupo de 22 jugadores. Honduras entrenando con 24 y 3 invitados, y dos más que se sumaron, Crisanto y Benzo. O sea, 29 futbolistas los que tiene en estos momentos trabajando el profesor Pinto, su colaborador Amado Guevara, su asistente Don Freddy Amaso, y obviamente Roy Posas también, que está dentro del cuerpo técnico de la selección. Incluso un joven, Juan Ramón Fajardo, tengo entendido que es hondureño, juega de defensa central, y llegó desde Estados Unidos también para ese examen, al que está sometiendo Pinto a otros jugadores. Ah, bueno, perfecto. Así que otro jugador más que esté en Comayagua. Hoy dieron declaraciones, ahí estuvo nuestro compañero Renan Núñez, también el gran Samael Banegas. Vamos a escuchar algunas de las citas. Hoy habló Harold Fonseca, que no será el titular, creo, Luis López, me parece que sería el titular de la Sub-23, pero Harold Fonseca, con el Juticalpa logró el ascenso, siempre se ha hablado muy bien de este arquero, y también Emerson Lalín, que es jugador del Victoria, del defensor, que fueron los encargados hoy de dar declaraciones a la prensa. Bueno, apreciemos. La exigencia siempre va a estar, siempre está. Bueno, nosotros como jugadores, pues tomamos la exigencia con algo que nos pueda servir más adelante, y esforzarnos entre más pasan los días. Nos hemos basado en las marcas fijas, en saber defender bien, en saber salir con la pelota, salir jugando bien, y siempre las cosas de la mejor manera. Bueno, le decimos a la afición que se acerque, que nos miren, venimos con un buen propósito, de sacar esto, no solo porque es un amistoso, o sea, vamos a jugarlo, le pedimos a la afición que estén pendientes de nosotros, y que crean en nosotros, que nosotros vamos a hacer un buen papel. Sí, la verdad es que estamos muy enfocados a la idea del Profe Quiere, creo que ustedes han visto en los entrenamientos con una intensidad máxima, alta, pero la verdad es que estamos muy tranquilos, estamos enfocados, y primero Dios que el día jueves pongamos en práctica la idea del Profe, sabemos que es el primer partido, pero estamos conscientes de que no va a ser nada fácil, Salvador es una selección muy fuerte, y primero Dios ya esperemos que ganar el primer partido, que nos va a dar mucha confianza. Allí, las declaraciones de Emerson Lalink, que es defensa central, y de Harold Fonseca, el portero del Juticalpa.